Del Sur, bueno, Del Sur, como se dice antes, era Del Sur Translations, formerly Del Sur Translations y ahora Del Sur, punto. Del Sur nació como una empresa de traducciones, una tradicional empresa de traducciones que a lo largo de estos 20 años de historia se ha ido reconvirtiendo y hoy actualmente es una empresa de servicios lingüísticos multilingües, ¿sí? Entonces, Del Sur es el bastón o la mano derecha que puede llevar a cualquier empresa, cliente, individuo, en la gestión de su contenido, de un idioma al otro, para obtener un resultado con ese contenido en otro idioma. Bueno, la inteligencia artificial en el área de la traducción o en el área de los servicios lingüísticos hace ya bastantes años que existe. Más de 10 seguro en el uso cotidiano. Nosotros la implementamos en 2018 y desde entonces que lo venimos utilizando y lo venimos implementando en distintas instancias de los flujos de trabajo. Esto empieza, digamos, cuando se empieza a investigar el procesamiento del lenguaje natural, se empieza a aplicar en la traducción y ya se viene utilizando lo que se conoce, digamos, popularmente como el Google Translate. Se utiliza en el trabajo que nosotros actualizamos. Entonces, se considera que eso también es inteligencia artificial y lo venimos aplicando desde hace bastante. Lo que hay en este último año y medio como novedad es la inteligencia artificial generativa, que además de hacer traducciones como las que venimos haciendo desde antes, utilizando un motor de traducción, también hacen algunas otras tareas lingüísticas. Los motores de inteligencia artificial generativa realizan algunas otras tareas lingüísticas que pueden ser, digamos, de ayuda, de colaboración en el trabajo que nosotros realizamos. Los cambios en la demanda justamente es porque ya no se demanda tanta traducción como se le conocía históricamente, que es el paso de un idioma al otro, sino que ahora los clientes y el mundo en general vienen solicitando otro tipo de servicios. Que incluyen, por supuesto, como parte del proceso pasar de un idioma a otro, pero también requieren de otro tipo de trabajos y tareas que tienen que ver con la gestión del contenido. Y la gestión del contenido tiene muchas veces que ver con una evaluación previa de cómo está ese contenido para que alimente los motores de inteligencia artificial y den un resultado adecuado y el control posterior de ese resultado para asegurarse que cumple con las condiciones de voz de marca, de audiencia de destino, que conceptualmente es correcto, exacto y adaptable desde un punto de vista conceptual y lingüístico. Nos venimos preparando ya hace bastante, cuando empezamos a ver la importancia de estos desarrollos tecnológicos y cómo iban a afectar a nuestra industria en particular, aunque afecta a todas las otras industrias. Las afecta, no sé si las afecta decir una palabra tan negativa, pero sí creo que las modifica la forma en que nos llevamos adelante nuestros negocios. Nosotros empezamos a prepararnos sobre todo con formación de todo el equipo y después estando muy atentas y siendo muy flexibles a los cambios que se venían produciendo en cuanto a las demandas y los pedidos de los clientes. Como parte del cambio interno, vimos necesaria una nueva marca que no nos restringiera en cuanto al servicio y sino que fuera más inclusivo de los nuevos servicios y las nuevas tecnologías. Y eso viene acompañado de toda una gama de nuevos servicios que incluyen la inteligencia artificial para potenciar el trabajo que tradicionalmente hacíamos solamente con recurso humano y le agregamos el criterio y la profesionalidad de nuestros recursos y de nuestro equipo interno para lograr un producto que sea lo que el cliente está buscando. Y las protecciones a futuro, bueno, es seguir trabajando sin perder de vista lo que nos ha caracterizado en este último tiempo que ha sido sobre todo la calidad en cuanto al producto y la calidad en servicio al cliente. Siempre teniendo en cuenta que fuimos, somos y queremos seguir siendo una fuente de consulta para nuestros clientes para poder ser su ayuda en determinar qué es lo que realmente necesitan y están buscando y poder acompañarlos de la mano para que logren sus objetivos comerciales o de comunicación.